El sol en la playa Y la noche cubre la frijol Sienta con más lejanos Y la luna brilla en un soledad ¡Aye! Tú sientas lloradito Y no encuentres la salga Ni pa' qué quieres salir Tienes un hombre sincero Y te mereces lo más bueno Al que te quieran ya por fin Viva el fuerte de la luna Pero sé que no vi Lleva a mí Y conmigo no tienes que pensar Que no tengo ganas De la luna brilla en un soledad Cuando te encuentres Tienes un hombre sincero Y te mereces lo más bueno ¡Ay que te quieran ya por fin! Tienes un hombre sincero Tienes un hombre sincero ¡Para mí! En un momento En un momento Cerno entero Volverás a estar contento Volverás a sonreír Se iluminará el mundo entero, como si no hubiera invierno, bailarás con frenesí. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí.